¡Nuevo parque de diversiones! Y oficialmente le damos la bienvenida a nuestro séptimo sorteo ¡Y nuevo pack de muebles de Bagmaru! Así que antes de darle la noticia de ese nuevo hiper mega parque de diversiones ¿Qué les parece si en este video empezamos a votar por qué regalo estaremos obsequiando en el tercer sorteo de Avatar World? Vamos a colocar cuatro opciones Opción número uno, la habitación de niños y adolescentes Opción número dos, 30 personajes totalmente gratis Opción número tres, el pack de Baby Shower Y opción número cuatro, una suscripción totalmente gratis Antes de conversar de todo esto que estamos colocando por acá Pues quiero comentarles que Avatar World ha anunciado que va a ser un parque nuevo de diversiones Y estamos a la espera de cuándo va a ser la locación y la fecha para que se haga esa actualización Pensamos que la locación puede darse luego de la Big Clothes Maker y el y la tienda de muebles Así que estamos a la espera de este super hiper mega parque de diversiones Ya que Avatar World no solamente tendrá que darnos este parque de diversiones sino también debería haber uno extra porque se recuerda la actualización de la tienda de bebés La vamos a colocar por acá porque esta tienda también traía un pequeño parque para los peques y así ellos podrían jugar mientras nosotros compramos su ropita Así que estamos a la espera de estas dos nuevas actualizaciones que vienen después de la Big Clothes Maker y de la tienda de muebles en Avatar World También recuerda que hay muchas maneras de ganar y es que en mi comunidad estoy publicando Miren estas hermosuras, estos super hiper mega dibujos que van a tener un super premio Tienes que enviarme tu dibujo a mi correo soy jessipekxd.gmail.com Yo lo estaré publicando y el dibujo que tenga más me gustas y más comentarios chicos pues tendrá un super premio La fecha tope para anunciar el ganador será el 12 de marzo Miren estas preciosuras que me han estado enviando desde Cuba, Costa Rica, Panamá, España, Nicaragua, Argentina, Venezuela y muchísimos otros países Miren este conejito que también me lo pusieron por acá Y bueno chicos miren estos también están super hermosos Ustedes me pueden enviar su dibujito a mi correo soy jessipekxd.gmail.com Y mientras me como mis cotupitas que están super ricas las voy a colocar por acá Porque en el video de hoy vamos a ver como sería la habitación de Batmaru acá en Avatar World Vamos a empezar a decorar Así sería chicos más o menos como miren todos estos detalles ¿Cómo iría quedando esta super habitación? Pues quiero recordarles que les he enviado muchos correos a Avatar World y a Paxu Para que tomen en consideración todas las propuestas que he estado haciendo acá en Avatar World Para que nos regalen estos paquetes totalmente gratis Miren que lindo va quedando esta habitación tipo Batmaru Yo no sé si a ustedes les gusta para mí en lo particular Pues me encanta porque es así bien gótico, bien chévere, bien bonito No es tan dulce y rosadito Y creo que también hace falta un poquito de esto Creo que así iría quedando más o menos también la habitación de Merlina Miren que lindo va quedando, miren esos detallitos También tengo algo de ropa que es mi propuesta De cómo sería esta super hiper mega habitación Chicos, voten por acá también si les gustaría Y por favor díganme en los comentarios Qué otro personaje les gustaría que estuviera proponiendo para hacerlo acá en Avatar World Cuáles son sus personajes favoritos de Disney, de Pixar, de cualquier película, de algún personaje de anime Y así los estaré haciendo y estaré convirtiendo estas super habitaciones super épicas para ustedes Y para proponerlo a Paxu también Chicos, ¿qué les va pareciendo? Miren cómo está quedando esta habitación tan linda Todos estos detallitos de Batmaru me parecen que quedan super geniales Así que vamos a ver chicos Ahora miren, lo pueden observar muy bien Esto quedó super épico Y mientras ustedes van viendo mi video Pues quiero recordarles que deben votar por cuál quieren que sea la premiación La premiación del séptimo, séptimo sorteo acá en mi canal de YouTube Chicos, estoy revisando acá en mi computador todos sus dibujos Y quiero felicitarlos porque tienen un gran talentazo También quiero recordarles que los dibujos ganadores Solo serán los dibujos que están hechos a mano Es decir, no son dibujos bajados de internet Tienen que ser dibujos que hayan realizado ustedes Y tienen que estar pintados también por ustedes chicos Estoy muy 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 feliz Sus papás también me han escrito comentándome todo el esfuerzo que ustedes han hecho En hacer estos super hiper mega dibujos Chicos, entonces recordemos, hagamos un repaso ¿Cuáles son las actualizaciones que tenemos pendientes? Número 1 La Big House Maker Número 2 La tienda de muebles Número 3 La puerta de la guardería Número 4 El segundo piso del salón de la escuela Número 5 El salón prohibido Es que no sabemos que va a haber ahí Por eso le digo el salón prohibido Número 6 El parque de la guardería de la nueva tienda de peques Y número 7 El nuevo parque de diversiones en Avatar World Yo lo estoy esperando con muchísimas ansias Aunque han dicho por allí Se rumorea muchísimo chicos Que pudiera ser que el aeropuerto llegue antes de la actualización del parque Pero otras personas dicen que tal vez sea el cine Ya que no los habían propuesto Cuando nos pusieron a votar entre la Host Maker y todas las demás opciones ¿Se acuerdan que también había un parque acuático? Bueno chicos, eso también se viene Y eso será una super hiper mega sorpresa Bueno chicos, yo estaré aquí viendo más sus dibujos Publicándolos en mi canal, en mi comunidad Y recuerden que el dibujo que tenga más comentarios y más me gusta Será el dibujo ganador Así que, ¡pazan corriendo! Díganle a su mamá, a su papá, a su abuelita Al tío, al primo, al sobrino A la hijada, a la comadre de su mamá Que vayan rápido a mi canal Se suscriban, le den un like a sus dibujos Y comenten para que así ustedes tengan la oportunidad De ganar el super premio de los dibujos Chicos, lo super quiero Estoy tan feliz de compartir con ustedes De mostrarles todas estas cosas tan épicas De acá de Avatar World Y chicos, se acercan muchas sorpresas No puedo decirles de qué se encantan Porque entonces otros lo verían Y ya lo empezarían a hacer Entonces no está la idea Y mientras chicos Los voy a dedicar con estos super hiper mega dibujos Que son los que me han estado enviando Espero lo disfruten tanto como yo Y recuerda que si me quieres enviar un super dibujo Lo puedes hacer enviándolo a mi correo Soy jessypkxd.gmail.com Aquí los dejo con estos super dibujos Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.